¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes David. Buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes, sean bienvenidos a este su informe municipal. Desde el Santuario de Cotoca empezamos a desglosar el material informativo preparado para este fin de semana. La mamita de Cotoca fue trasladada hasta la ciudad de Santa Cruz para ser partícipe de la misa del Santo Padre Francisco. Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio. Normalmente viene una sola vez al año que es al inicio de la novena en la fiesta del 8 de diciembre. Pero ahora tenemos una visita especial del Papa Francisco que viene a Bolivia, que ya está prácticamente en medio de nosotros. El pasado 9 de julio a horas 15 y 20 de la tarde la Virgen de Cotoca de esta manera salía del Santuario rumbo a Santa Cruz, a la Catedral Mayor de San Lorenzo, donde fieles peregrinos la recibieron con cantos y aplausos. Allí se quedó hasta las 5 de la madrugada del 10 de julio para ser trasladada hasta el altar donde el Papa Francisco celebró una misa a los pies del Cristo Redentor. Va a ser trasladada de aquí de la Catedral hasta el Cristo y que va a ser la única imagen que va a estar en el altar junto al Papa Francisco. Aprovechamos de venir desde Cochabamba para ver al Papa y justo fuimos a Cotoca y vimos que venía la Virgen igual y le vinimos siguiendo hasta aquí hasta la Catedral. Sin duda, para todos los cotoqueños fue un orgullo y emotivo momento de fe que nuestra patrona del Oriente Boliviano, Virgencita de Cotoca, estuviera presente en la Eucaristía celebrada por el Papa Francisco a los pies del Cristo Redentor. La Virgen de Cotoca ya ha estado en la misa que celebró el Santo Padre Don Pablo II, en mayo de 1988, pues ha estado también la imagen y es la segunda vez y por supuesto para nosotros es un motivo de mucha alegría. Nosotros, los cruceños, vamos a mostrar al mundo nuestra devoción a la Virgen. La Virgen de Cotoca es la patrona del Oriente Boliviano y como bien sabemos esta Eucaristía va a estar en los ojos del mundo y vamos a mostrar a todo el mundo la imagen de la Virgen, la devoción que nosotros le tenemos a ella. Sí, la verdad es un privilegio que la parroquia, el párroco nos dé la oportunidad de apoyarlo para atraer a la mamita de Cotoca a este evento tan importante de la Iglesia Católica donde la mamita de Cotoca estará hoy en la catedral y el día de mañana estará en la misa solemne que presidirá el Papa Francisco. En aquel año cuando Juan Pablo II estaba, estaba también la Virgen de Cotoca y ahora nuevamente está aquí para estar con el Santo Padre y también con todos los que seguimos a Cristo. Descubriéndolo en una palabra yo pienso que es una bendición para nuestro país, para todos los departamentos que conformamos. Gracias. 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 Para Erwin Morales, director de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, esta institución municipal llegará a culminar la gestión con un 95% de ejecución presupuestaria. Ingenieros nos decían que estamos por buen camino hasta el momento. Así es, así es, así es. Nuestra ejecución, si bien vamos solamente a media gestión junio y ya estamos llegando a un 66%, es hacer nomás unas cuentas para saber que vamos a llegar a un 90, 95% de lo esperado en la ejecución. Entonces sí es un buen camino, si estamos manteniéndonos en los primeros cinco municipios a nivel departamental en presupuesto y en ejecución. entonces a la vez Cotoca y como Departamento de Santa Cruz vamos a llegar a una buena ejecución presupuestaria en todo lo que es inversión pública El gobierno autónomo municipal de Cotoca crea una nueva dirección denominada Coactivo Tributario, esto para regularizar los pagos de impuestos Muy buenas tardes, nos encontramos con la directora de Coactivo Fijo para que nos explique en qué consiste el trabajo que está realizando esta repartición del gobierno municipal de Cotoca Muy buenas tardes, estamos iniciando un proyecto de Coactivo Tributario es la unidad que se ha abierto en el municipio de Cotoca con la finalidad de dar seguimiento a los tributos tributarios a los inmuebles, vehículos y patentes municipales o actividades económicas En esta nueva gestión municipal que lidera el señor alcalde Wilfredo Áñez se ha implementado una nueva repartición en la dirección de recaudaciones Estamos hablando de la Jefatura de Coactivo Tributario oficina que tiene como fin regularizar los adeudos tributarios de los contribuyentes del municipio de Cotoca Tras emitirse la notificación respectiva, los contribuyentes de inmuebles, negocios y vehículos deben apersonarse a la nueva repartición para regularizar con algunas facilidades de pago Es así que estamos saliendo a las casas a notificar a todo contribuyente que tiene adeudos tributarios en el municipio en el tema de inmuebles comunicarles también a los contribuyentes o pobladores del municipio de que dejen a nuestros notificadores que están debidamente identificados que recibir las notificaciones y apersonarse a estas oficinas para recibir mayor información ya sea con facilidades de pago o alguna solución le daremos a los adeudos que tienen Por otro lado, dar a conocer que ya se aperturó el proceso de actualización y registro catastral mediante el cual empadronadores debidamente identificados están visitando los inmuebles para levantar algunos datos que serán tomados en cuenta en la actualización respectiva Inicialmente se ha aperturado el proceso de actualización y registro catastral Ese es un proceso técnico en el cual están los censadores en sus barrios, en sus calles censando y verificando toda mejora introducida ya sea por calle o introducida dentro de un inmueble ya sea vivienda, cualquier mejora que introduzcan los contribuyentes Informe Municipal El Seguro Municipal de Salud que es gratuito está en total vigencia en el Hospital Municipal Virgen de Cotoca Usted vecino puede pasar por estas instalaciones Comunicar a toda la ciudad de Cotoca De que en el Hospital Municipal contamos desde el año pasado, el primero de noviembre, contamos con un Seguro Municipal de Salud que comprende a todas las personas que no gozan de los seguros del Zoom y del SPAN Para el señor alcalde Wilfredo Áñez Carrasco la salud de los habitantes del municipio de Cotoca es fundamental y es por ello que el Seguro Municipal de Salud gratuito continúa con las atenciones sin ningún costo económico en las especialidades de odontología, electrocardiograma, radiografía y ecografía. Además las consultas generales son totalmente gratuitas. Las personas que pueden acceder a los servicios gratuitos son aquellas que tienen entre 6 a 59 años y las atenciones se realizan en el Hospital Municipal Virgen de Cotoca. Nos queda agradecerle al alcalde por ese desprendimiento hacia la salud para toda la comunidad de Cotoca Lo prometido hoy es una realidad. Cotoca ya cuenta con un defensor del paciente. Se lo presentamos Como también culminar ese hospital de segundo nivel que en estos momentos estamos construyendo y algo muy importante que fue algo de nuestra promesa de campaña poner un defensor del paciente. Un defensor del paciente que esté encima de los funcionarios sean del gobierno municipal, sean de la gobernación o del gobierno central. Como el eslogan lo dice, la salud es primero y el alcalde Wilfredo Áñez lo ha tomado muy en serio esa iniciativa. Es por eso que ha nombrado a mi persona como defensor del paciente para que de aquí en adelante la población que sienta que no está siendo bien atendida, que presienta o vea que la atención es deficiente o no es oportuna, pues acudan a mi persona para que de aquí en adelante podamos hacer gestiones para la población de Cotoca y para también los que vienen en las comunidades. Es importante resaltar que desde la apertura de esta Secretaría o Asesoría Legal del Paciente, pues hemos visto que la gente está siendo mejor atendida, sobre todo la población ya tiene una persona a quien recurrir en caso de que o una enfermera o un médico de este centro de salud o de las comunidades no lo esté atendiendo bien, pues nosotros hacemos las gestiones pertinentes para que se pueda dar soluciones a sus inquietudes. Y si los médicos incurren en reiteradas ocasiones en esta clase, digamos, de infracciones, pues corresponde hacer lo que nos dice la norma, ¿no? O dar de baja a esos médicos o denunciarlos ante las autoridades competentes, pues, ¿no? ¿Se va a fiscalizar entonces el trabajo de todo el personal? Claro que sí. Nosotros desde que llega la población aquí a Cotoca, al hospital, estamos hablando de las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, estamos acompañando a la población, fiscalizando justamente esa labor, ¿no? De que el médico atienda muy bien al paciente, que las enfermeras traten con calidez, con prontitud a todas las personas que asisten aquí. Es más, mi persona como autoridad nombrada por el honorable alcalde, pues, me hago presente acá en el centro de salud, incluso los sábados y domingos, ¿no? Cuando hay emergencia, estamos a la expectativa de que la población sea bien atendida y de que no haya arbitrariedades o abuso de parte de los médicos, pues, ¿no? Entonces, ¿su oficina va a estar aquí en el Hospital Municipal Virgen de Cotoca? Claro que sí, mis oficinas van a estar aquí en el Hospital Municipal Virgen de Cotoca. Las personas con capacidades diferentes han realizado una feria informativa en nuestra Plaza Principal, 8 de diciembre. Este domingo que pasó, hicimos una feria promocionando al centro, para que toda la población conozca al respecto del centro y tenga conocimiento que existe un centro de rehabilitación para todas las personas con discapacidad, ¿no? La Plaza Principal de Cotoca, 8 de diciembre, fue escenario donde se llevó a cabo una feria informativa que organizó el Centro de Rehabilitación y Habilitación Biopsychosocial del municipio de Cotoca, con la finalidad de dar a conocer los servicios que ofrecen personas con capacidades diferentes. Les invitamos realmente para que vengan acá al centro, contamos con las especialidades de médico-fisiatra, médico general, psicopedagoga, trabajadora social, psicóloga y fisioterapeuta, ¿no? En la feria también se expusieron los trabajos manuales de jardinería, que hizo la población con capacidad diferente. Se les invita a todas las personas del municipio de Cotoca, aquellos que pertenecen al municipio de Santa Cruz, igual hay centros de rehabilitación a nivel nacional en todos los departamentos, ¿no? Es momento de hacer una pausa, enseguida retornamos. Acompáñenos. Señor Contribuyente, el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca comunica a toda la población que ya inició el cobro de la patente de funcionamiento correspondiente a la gestión 2014. Usted, vecino, puede pagar desde el 6 al 10 de agosto con el 10% de descuento en las oficinas y recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca. No te olvides que tus impuestos se convierten en obras. Señor Contribuyente, el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca comunica a toda la población que usted puede pagar sus impuestos de vehículos correspondientes a la gestión 2014 con el 10% de descuento. Evite multas pagando sus impuestos del 1 de julio al 30 de septiembre del 2015. Pasa por nuestras oficinas o por las instituciones financieras autorizadas. No te olvides que tus impuestos se convierten en obras. Este 19 de julio se realizará la decimotercera versión del Festival de la Jalea y usted, vecino, está invitado a visitar el Santuario de Cotoca. Hacemos una invitación a toda la gente que venga de todas partes a Cotoca a la Feria de la Jalea. La Asociación de Jaleras de Cotoca, en coordinación con el Gobierno Municipal, realizarán este 19 de julio la decimotercera versión del Festival de la Jalea, evento productivo tradicional que se llevará a cabo en la Plaza Principal de Cotoca. Conozcamos cómo se elabora este producto que identifica a Cotoca. Bueno, doña Felicidad, aquí vamos a hacer la jalea. Sí, ahorita vamos a hacer la jalea. Ahorita he lavado el turril, le he juntado el fuego, he lavado el turril y ahorita le hemos echado el almelado al turril. Ahora esperamos un ratito que hierva para batir. ¿Cuántos años, doña Felicidad, que usted viene haciendo jalea? Yo, digamos, ya cuando yo aprendí a hacer jalea de 15 años, porque mis padres tenían sus molienditas, y ya ellos nos enseñaban a hacer la jalea, a cocer primero el caldo de la caña, y de ellas sacábamos, quedaba así el melado. Ahora de ellas se mide para hacer la jalea. Escúchame, mi voz de amor, que es el dolor que eleva mi canción. Un humisita linda que tienes, ojos de guapurú, dame el encanto de tu boquita dulce de achachairú, no ves que estoy muriendo de tanta angustia por ti, mujer. Sí, ya terminamos de envasar las jaleas en las vasijas, ahora se embolsan, se ponen así 3 por 10, de 10 y de 5, ahí ahorita. La tierra dulce espera la visita de cientos de visitantes, ya que sus organizadores hacen la cordial invitación a la población. Así, bueno, invito a toda la gente de Santa Cruz y de Bolivia para que vengan a visitarnos, por lo menos en este tiempo de las jaleas, a que se pringuen. Vengan a refrescarse con el dulce de las jaleas. El Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, en coordinación con los controles sociales, aprobaron el Plan Operativo Anual POA 2016. Informe Municipal Bueno, muchísimas gracias, en consideración entonces la aprobación del POA. ¡Sí! El pasado 4 de julio, el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca y Control Social, institución que aglutina a cerca de 80 representantes de barrios y comunidades, aprobaron el Plan Operativo Anual POA 2016. Los vecinos del municipio de Cotoca, mediante la aprobación del POA 2016, ya conocen las obras que se ejecutarán en la próxima gestión en sus comunidades y barrios. Se continuará con la pavimentación de calles, construcción de módulos educativos, encierros perimetrales y otras obras que, sin duda, son de importancia y beneficio de los vecinos. El señor alcalde Wilfredo Áñez informó que, al margen de las obras programadas, se vienen proyectos de impacto para Cotoca, como SER. La construcción del mercado central de nuestro municipio, que es un mercado de dos plantas, como así también el módulo policial del barrio El Magué. Tenemos un proyecto muy ambicioso de cerca de 35 millones de bolivianos para poder conseguir el próximo año recursos económicos, que es el alcantarillado desde nuestro primer anillo hasta el segundo anillo de Cotoca. Después, en el tema de la gente del Distrito 5, hemos tomado la determinación de poner la compra de una maquinaria para el Distrito 5. Después, en el tema de los presidentes de Tajibo, Cosorio y Itapaki, tenemos nosotros la elaboración del proyecto del pavimento desde el segundo anillo hasta los Tajibo, Cosorio y Itapaki. Entonces, ese proyecto más o menos nos está saliendo 250 mil bolivianos. Y de esos 250 mil estamos hablando más o menos en la ya ejecución del proyecto de unos 15 millones de bolivianos más o menos, ¿no? Entonces, como contraparte también, porque eso lo vamos a hacer con la gobernación, como contraparte nosotros también estamos poniéndole, aparte de los 250 mil, millón y medio más de bolivianos, ya entonces para los presidentes de OTB, Cosorio y Itapaki, los Tajibo. Pero escuchemos algunas opiniones de los representantes de comunidades. Principalmente agradecer al alcalde por su buen miramiento que ha tenido, de hacer obras de impacto, principalmente para el centro Cotoca, que es tan necesario lo que estaba hablando de aquello del drenaje fluvial, que son los alcantarillados. El alcantarillado, para concluirlo, el primero y el segundo anillo, es una obra magistral para el alcalde, 100 puntos para él. Posteriormente, la preocupación de salud y de que nunca la ha dejado, de salud y educación, ahora también está poniendo un poco más su vista hacia el distrito 5 Cotoca, donde nos va a comprar maquinaria que es necesaria también para el mantenimiento de nuestras calles. Bueno, para el 2016 tenemos aprobada la casa comunal, que es muy necesaria para la comunidad de San Andrés. Eso está en la aprobación del POA 2016. Conténtase. Feliz, estamos junto a mis vecinos, también feliz y agradecida con el alcalde y el municipio de Cotoca. Informe Municipal El señor alcalde Wilfredo Añez está ejecutando un importante plan de pavimentación de 26 kilómetros en nuestro municipio. Nosotros estamos encarando un proyecto muy ambicioso de pavimentación en todo el municipio. Ya hemos ejecutado pavimento en la comunidad de Puerto Paila, le hemos cambiado la imagen a las calles principales de la comunidad de Puerto Paila. También aquí en Cotoca, en las arterias principales, y algo muy importante, hemos salido del primer anillo ya con pavimento. Hemos concluido ya dos radiales y estamos en plena ejecución en dos radiales más. Las radiales principales que nos conectan con las comunidades, tanto al sur como al norte, al este y al oeste de nuestra ciudad. El alcalde de Cotoca, Wilfredo Coco Añez, actualmente ejecuta un ambicioso plan de pavimentación de calles radiales y avenidas de Cotoca y en varias de sus comunidades. El trabajo por mejorar la infraestructura vial es arduo en el municipio de Cotoca, donde se deben construir aproximadamente 26 kilómetros de pavimento rígido, de los cuales ya se ejecutaron 9 kilómetros en nuestra ciudad y en sus comunidades. Nosotros concluyendo este pavimento tenemos previsto la ejecución de 50 kilómetros de pavimento para así seguir beneficiando y llegar a más comunidades y barrios de aquí en nuestra ciudad. Uno de los tramos más importantes a ejecutarse dentro de los próximos meses es Mapaiso, Virgen de Luján. Allí se ejecutará la construcción de 14 kilómetros, obra que descongestionará el tráfico uniendo a los municipios de Cotoca, Santa Cruz y Guarnes. La verdad que está muy contenta la gente porque sabemos que calles en buen estado con seguridad que es desarrollo. Nosotros hemos elaborado muy conscientemente y muy responsablemente este proyecto para beneficiar a todos los vivientes de aquí del municipio de Cotoca. El gobierno autónomo municipal de Cotoca a través de la Dirección de Desarrollo Humano han creado cursos vacacionales para los niños, niñas y adolescentes del municipio de Cotoca. Están abiertos los cursos de vacaciones, las vacaciones invernales para todos los niños gracias a Wilfredo Popo Añe, está dando cursos gratis. Bueno, nosotros representamos a la escuela de fútbol, Colimbo Gutiérrez, pero también va a haber futsal, voleibol, básquet, kickboxing, karate, va a haber todo eso, es gratuito para todos los niños y jóvenes y para los otros también que quieran, digamos, van a haber cursos de primeros auxilios, de cotillón, de gastronomía, al que le gusta la cocina, van a haber todo ese curso de instrumentos musicales. Una vez más el gobierno municipal al lado de la niñez, al lado de la adolescencia para trabajar en lo que viene a ser actividades vacacionales, que los niños no tengan tiempo de ociosidad, más al contrario puedan florecer sus capacidades tanto intelectuales como motrices y es por eso que se vienen desarrollando diferentes clases. Dos semanas de vacaciones invernales sirvieron para que niños, niñas y jóvenes estudiantes participen de las clases vacacionales que propició el gobierno municipal de Cotoca. A iniciativa del alcalde Wilfredo Áñez Carrasco. Para los estudiantes, el descanso pedagógico de invierno fue bien aprovechado para capacitarse en las áreas de fútbol, fútbol de salón, básquetbol, voleibol, kingboxes, boxeo, karate 2, instrumentos musicales de música barroca, cotillón y primeros auxilio. Las clases fueron impartidas por profesores capacitados que tiene el municipio de Cotoca en las diferentes disciplinas impartidas. Se están dando estos cursos en el área de educación, estamos ofreciendo el curso de cotillón que se va a dar en la biblioteca. Pueden participar en este curso, sería todo lo que es la parte de secundaria, más o menos desde primero de secundaria hasta las promociones, para que así puedan brindar unos primeros auxilios a las personas que realmente lo necesiten, ya sea dentro de los colegios o algún accidente que haya cerca de ellos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Venga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué de todo te reís Somos payasos, nos ponemos la mares No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¡Suscríbete al canal! Este ha sido su informe municipal, lo esperamos el próximo fin de semana con mucho más material que mostrarles desde el Santuario de Cotoca. ¡Hasta la próxima, David! ¡Hasta la próxima, amigos televidentes! Los invitamos para que nos sintonicen por este mismo canal el próximo fin de semana. ¡Permiso! ¡Suscríbete al canal!